Nos encontramos con el cónsul general de Cuba en Barcelona, quien se encuentra en Palma de Mallorca haciendo una visita consular, tenemos entendido que está haciendo unos trámites burocráticos atendiendo a la comunidad de Cuba, residente en Mallorca. Cónsul Alain González González, buenas tardes y bienvenido a Baleares y Fronteras. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes en este momento que para nosotros es de mucha importancia y mucho interés esta visita a Mallorca. Bueno, ¿qué trámites consulares vienen a hacer a los cubanos residentes en la isla? Por cierto, ¿cuántos cubanos residen aquí más o menos? Bueno, a ver, hemos llegado acá con la intención de prestar servicios consulares, preferentemente a la comunidad que reside acá cubana, pero bueno, si algún residente por acá se plantea hacer algún otro trámite en nuestro consulado, también estamos en disposición de atenderlo. Nuestra idea es cubrir todo el espectro de trámites consulares que normalmente se hacen en el consulado sin discriminar ninguno. Según las cifras que hemos visto y por lo que hemos valorado, inscritos en el consulado hay alrededor de más de 3.000 ciudadanos cubanos residentes en las islas, estoy hablando de la Chipiola o de las Baleares, pero a mí me parece que hay un poquito más, me parece que hay alrededor de 5.000 personas. Aquí en Mallorca podría estar alrededor de los 2.000 y tantos ciudadanos cubanos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Puede ser por el tema de la nacionalidad? ¿Que la gente ya obtiene la nacionalidad y no aparece en el padrón? Bueno, debe sobre todo a partir de la aprobación de la nueva política migratoria cubana en el 2003, que muchas de las personas que viajan, cubanos que viajan a España, necesariamente no tienen que pasar por el consulado, y es una población flotante que va, viene, regresa, puede ser que tenga sus trámites aquí legalizados y demás, y no necesariamente tienen que pasar por el consulado, bueno, escapan un poco al control nuestro de los registros de personas y demás. Es decir, pueden estar viviendo aquí hace 20 años perfectamente y no estar inscritos en el consulado. ¿Cuáles son los trámites más demandados por los cubanos? Ah, todo lo que tiene que ver con la identificación, pasaporte, su actualización, normalmente también las tarjetas de turistas, es decir, los visados de turistas de las personas que viajan a Cuba, o familiares de cubanos que viajan y piden visas de familiares. También tenemos el caso, bueno, algunos trámites notariales, legalizaciones, certificaciones, pero el servicio estrella es el pasaporte. ¿Cuánto puede tardar un pasaporte? Depende, depende, hay algunos que normalmente estamos viendo en este momento que demoran alrededor de dos meses. ¿Y el precio? De dos meses llega a 183. ¿183 euros por? 183 euros por pasaporte. ¿Y cuánto tardan caducar un pasaporte? A ver, el pasaporte cubano, según la ley, es válido por dos años, prorrogable dos veces dos años. ¿Qué quiere decir eso? Que un pasaporte que se invita nuevo a los dos años tiene que tener una prórroga, y a los cuatro años tiene que hacerle la segunda prórroga, y vence a los seis años. A los seis años habría que hacerse un nuevo documento de identidad, un nuevo pasaporte. ¿A partir de qué momento surge la necesidad de venir a Mallorca? ¿Alguna petición en particular? ¿Alguien se lo dice? ¿O es disposición? ¿O instrucciones de la Cancillería? No, en nuestra persona, desde el mismo momento en que empezamos a prepararnos para venir a cumplir la misión, que va a ser un año que estamos por acá, estuvimos viendo la necesidad de acercar, es decir, el consulado, sobre todo a los cubanos residentes en este lugar, teniendo en cuenta siempre la premisa de la lejanía, de que de toda la jurisdicción nuestra que abarca Aragón, abarca Valencia, Murcia, el Principado de Andorra, y bueno, las Baleares, vimos que las Baleares estaban en una situación geográfica un poquito desventajosa, es decir, se les hace complicado el viaje porque tiene que ser por avión, tiene que ser por barco necesariamente, y estuvimos pensando y valorando siempre la posibilidad de que uno de los primeros lugares donde hiciéramos este consulado itinerante fuera aquí en Las Baleares, por la cantidad de cubanos que tiene y por esta misma característica que tienen las islas, de estar alejadas del continente y, cómo no, acercarles a todos el servicio a mayor proximidad. Nuestra idea es, a partir de esta experiencia, en lo personal, en mi primera experiencia, poder hacer regularmente este tipo de consulado, es decir, tratar de venir más veces en el año, de forma tarde que demos mayores posibilidades a las personas y no tengan que estar viajando hasta Barcelona, hacer cualquier trámite consular. Sí, porque hace rato no venían, ¿hace cuánto tiempo habían estado, la última vez que vinieron? No tengo la cifra exacta, si te digo, si te digo... Fue en mayo del 2016. En mayo del 2016, hacía tres años. Pero la idea que estamos manejando, si todos los astros se alinean y si todas las cosas confluyen positivamente, es que podamos venir más de dos veces al año aquí a las Baleares, a Mallorca, quizás podríamos pensar en ir a Menorca, no sé. Me parece que por lo pronto este viaje va a ser muy clarificante para tomar una decisión futura, pero de que vendríamos más a menudo en el año, eso sí lo puedo dar por sentado. ¿Conocí a Mallorca? ¿Qué le habías dicho de la isla? No, no conocí a Mallorca. Es la primera vez que estoy en las Baleares, es la primera vez que estoy en la península española como diplomático. ¿Y qué me ha parecido? Ha llovido mucho. He visto muy poco, pero me siento muy cerca de casa. Desde que estoy en esta misión hay muchas cosas que veo que nos identifican y nos unen con el pueblo español, con el pueblo catalán, con el pueblo mayorquín, dicen acá, ¿no? Sí. Mayorquín, es decir, a veces uno camina por las calles de aquí, esta creo que se llama San Miguel, ¿no? La calle San Miguel, sí. Y parece que estás caminando por Obispo. Que la calle San Miguel es donde están ubicadas las oficinas de Baleares Sin Fronteras, de este periódico, y por supuesto que le debe, digamos, recordar, ¿no? La arquitectura, todo el entorno de lo que es Cuba. En La Habana hay una calle que se llama Obispo, que es más o menos la misma, a mí me hace un boulevard donde uno puede caminar de ambos lados, comercio y demás. Bueno. Pero para responder tu pregunta en dos palabras, muy bien, me parece muy bien. Tengo una muy buena impresión de lo que he visto hasta ahora. Consul Alain González, consul general de Cuba en Barcelona, entendemos que diplomáticos que no les gusta o por instrucciones de su gobierno no responden a ciertas preguntas, entre comillas, incómodas. Pero bueno, estuve mirando su currículum, su hoja de vida, y usted ya lleva bastante tiempo en el tema diplomático. Entonces, me imagino que habrán preguntas incómodas que podrás responder, ¿no? Lo que te puedo decir es que no soy tan viejo como yo he estado en tu tiempo. Bueno, por otra parte, ¿qué le parece, apartándonos del tema consular, la visita de los reyes a Cuba y el beneficio a corto plazo que puede representar para el país, teniendo en cuenta las tensas relaciones que en su momento se vivieron, sobre todo en la época de Aznar? Mira, creo que te he hablado un poquito de lo que uno siente como cubano y lo que realmente uno puede apreciar en lo que es las relaciones entre España y Cuba. Yo me atrevería a decir un poquito más que España, diría la península y Cuba, porque es que han sido relaciones muy estrechas, muy vinculantes, familiares y socialmente muy sólidas. Es decir, hay pocas veces que uno puede identificar entre dos sociedades o dos pueblos que haya tanta identidad y tanta familiaridad. Yo te podría decir que en Cuba, ahora con la visita del rey, se habla por parte de las autoridades españolas que hay alrededor de 200.000 personas en Cuba que son españoles. Muchos de ellos me imagino que sean de origen español que han adquirido la residencia. Esto es una idea que tengo, pero cuando vas a ver las cifras acá en la península, también rondan los 200.000 cubanos que nosotros estimamos que deben residir acá. Y ahí te da la medida de toda esta amalgama de gente que vive en ambos lados del Atlántico y que tiene relaciones familiares, personales. La visita del rey se enmarca en el aniversario 500 de La Habana, de la villa de San Cristóbal de La Habana que fue fundada por los españoles. Y nosotros sentimos un gran regocijo. Yo soy habanero. Estoy muy contento con que mi ciudad cumpla medio milenio. Y bueno, la visita del rey realmente prestigia un poco el acontecimiento y el aniversario. Esto en el medio de unas relaciones bilaterales con España que yo podría catalogarlas de muy buenas. En este momento las relaciones se caracterizan sobre todo por el respeto y el intercambio en los diferentes escenarios y esferas con las que tenemos una muy buena relación. Creo que la visita se desarrolla, según tengo entendido, favorablemente. He visto algunas imágenes de regocijo, de alegría, no solamente por parte de sus majestades, sino el pueblo cubano también la recibió. Nosotros, los cubanos, tenemos la característica de que cuando las personas llegan a la casa, llegan con respeto, llegan con esa simpatía que nosotros podemos recibir a las personas en igual grado de amabilidad. Y el pueblo cubano es muy acogedor, muy abierto, muy dado a recibir siempre como isla. Bueno, quizás aquí en Baleares o aquí en Mallorca se puede entender perfectamente las islas, todo el que llega, es muy bien recibir. ¿En qué ha cambiado Cuba después de la muerte de Fidel Castro? A ver, después del fallecimiento de Fidel, yo podría decirte que fue un momento en lo personal y pude adivinar en el pueblo de Cuba dolor. Es decir, fue un momento de recogimiento, de sentimiento. Ya Fidel venía, ya hacía unos años que estaba fuera de cargos políticos, de cargos en el partido y demás. Y en ese aspecto ya había todo un proceso de nuevos dirigentes, Raúl había estado en la presidencia y se mantenía un proceso de continuidad, sobre todo en cuanto a su legado, a sus ideas. Yo debo decirte que Cuba, la revolución cubana, no es un hombre, es decir, no se llama Fidel, a pesar de que todos, a la mayoría de los cubanos, reconocemos a Fidel como el líder indiscutible del proceso revolucionario cubano. En la revolución cubana somos todos los que hemos estado allí y ha tenido todos estos años de victoria, por decirlo de alguna forma, porque somos el pueblo cubano que nos hemos empeñado en llevar adelante este proceso. Dicho esto, creo que puedo decir también de que después de la muerte de Fidel, proceso doloroso, que todo el mundo, bueno, siempre vio a Fidel como el padre, el líder indiscutible de la revolución. Creo que la revolución ha seguido su camino, su rumbo, quizás basada sobre todo en los principios que la llevaron a hecho. y que ha cambiado, que te puedo decir a lo interno, ha habido un, a partir de este sobrecogimiento que te dio, pero te dio, eso ha dado fuerza, ha sido una savia, bien nutrida, ha dejado fruto, es decir, estamos adelante, tenemos proyectos, queremos sacar adelante los beneficios del pueblo, mejorar económicamente, mejorar muchas cosas que en algún momento quizás hicimos mal y que estamos empeñados en tener una sociedad sobre todo próspera, sostenible y que nuestro pueblo tenga la menor afectación posible. Tengo que hablar antes del bloqueo que tenemos. Hoy le preguntaba, antes de que hablemos del bloqueo, le preguntaba a un ciudadano, porque cada vez que se menciona la palabra Cuba, no la nación Cuba, sino la palabra Cuba, se despiertan ciertos sentimientos, de nacionalismo o de reproche hacia el gobierno, y para nadie es un secreto, esto usted lo sabe perfectamente. Hoy le dije, le decía a un empresario mallorquín, no, me reservo desde luego el nombre, le decía, ¿alguna pregunta para tu cónsul? Dile que seguimos en un régimen dictador, es un régimen esbirro y que tiene hundido al pueblo. ¿Usted, por ejemplo, qué le puede responder? No solamente a lo que él dice, sino multiplicado por muchas personas, a la gente que habla de eso de Cuba. A ver, no conozco a su amigo, pero evidentemente traslado en una ignorancia supina, de lo que es Cuba hoy en día. Le recomendaría a su amigo, primero que se informara un poquito mejor, quizás la prensa de aquí no nos ayuda tanto, respondiendo a intereses mediáticos, y por qué no, de destruir al proceso social cubano, quizás su amigo desconoce la realidad de Cuba, y se ha dejado guiar por otras cosas. Quizás su amigo podría viajar a Cuba. Es un empresario, no es un amigo mío, es un empresario conocido. La persona que se lo dijo podría visitar Cuba y realmente ver exactamente qué es lo que pasa allá, y quizás a lo mejor podría sacar conclusiones diferentes. De su criterio, bueno, lo respeto, pero no lo comparto. Creo que mi pueblo y mi gente, por cierto, es un pueblo que fue la última colonia del Imperio Español. Es un pueblo que supo hacer una revolución social a 90 millas del país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. Y es un pueblo que durante 60 años ha estado resistiendo una política agresiva y demás. Entonces, pensar que ese pueblo puede ser dominado a través de una dictadura, me parece un poco infantil y poco serio plantearse esta estrategia de parte de su amigo. Es decir, me parece que su amigo o su empresario que conoció debería un poco argumentarse. Cuando se dice del otro lado, de la orilla, que el comunismo, que este tipo de gobiernos es la desgracia, es la pobreza de un pueblo, ¿qué responde usted, por ejemplo? Usted dice respecto a Cuba. Sí, sí, respecto a Cuba. ¿Es la desgracia o es la pobreza? Bueno, a ver. Con los niveles intelectuales y culturales que hemos alcanzado, habría que ver cuál es la pobreza y cuál es la desgracia. Con los niveles de sanitario, de salud, hay que ver cuáles son las pobrezas y cuál es la desgracia. Con los niveles de solidaridad como principio que tenemos, apoyar a muchos países del mundo, hay que ver cuál es la pobreza y la desgracia. Es decir, parecería que depende de la persona que se esté haciendo el cuestionamiento cuáles son sus puntos de vista de qué cosa es pobreza y qué cosa es desgracia. Si hemos estado sometidos a un bloqueo económico, que acaba de ser condenado por 187 países de este planeta y al que el gobierno de Estados Unidos cada año tras año desobedece la expresión... Porque hay nuevas sanciones, ¿no? Del gobierno de Trump. Nuevas sanciones. Se habla de que la economía en ese momento está asfixiada. Lo que te quiero hablar es que un país sometido, a una política de guerra económica prácticamente, aunque algunos le llamen bloqueo, otros le llamen embargo. Y realmente es lo que hemos alcanzado en Cuba. A pesar de tal, yo le digo a ustedes que es digno de sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Nosotros si no tuviéramos ese bloqueo, por ejemplo, decía nuestro canciller, hubiéramos alcanzado un desarrollo del PIB de dos cifras. Por ejemplo, el año pasado. ¿Qué no hubiéramos podido lograr con un desarrollo tal económico? Entonces, realmente, lo que hemos logrado, estamos muy contentos, muy satisfechos. Y creo que el pueblo cubano se sostiene en esa virtud de ir adelante y de, a pesar de todos los inconvenientes que nos creen o nos diseñen, es una sociedad que ha ido adelante, prosperando, solidaria, amiga. Sobre las nuevas sanciones de Washington que denuncian desde Cuba que tienen asfixiada la economía en este momento, incluso algunas empresas españolas instaladas en la isla sufren las consecuencias, las repercusiones. Sí, mira, este gobierno de Trump, que prácticamente se ha convertido en el enemigo no de Cuba, sino de todo el planeta. Es difícil encontrarse alguien en este planeta que hable bien de este gobierno de los Estados Unidos. Se han empeñado en las últimas semanas, podríamos decir que semanalmente hay una o dos noticias sobre medidas coercitivas sobre Cuba. Es decir, hay una escalada muy grande, sobre todo motivada en personajes que dentro de la administración han tenido una política realmente muy conservadora. los halcones, esto que le llaman en Estados Unidos, incorporándose un nuevo elemento, es un senador que se llama Marco Rubio, que parece que en algún momento él se sintió de origen cubano por sus padres. Son cubanos y emigraron antes del triunfo de 1959. Y han diseñado toda una estrategia basada, sobre todo en la ley esta de la Hale-Burton, que realmente ha llevado a niveles de esquizofrenia la política contra Cuba y las medidas que han tomado. a ellos lo aderezas con un proceso electoral que viene en camino y parecería que es una competencia desenfrenada por captar el voto de los cubanos de la Florida. Pero estaría por ver si lo que se propone puede lograr. Nosotros pensamos que después de 60 años de resistencia, de revolución, veremos pasar la figura de este presidente como otros muchos más. Algunos decían que Bush, peor imposible. Mire, llegó este tron y parecía que ha roto todos los... Creo que la sociedad cubana, el pueblo cubano está listo y preparado para no solamente resistir muchos años más de bloqueo y de política agresiva al país, sino desarrollarlos, tener una sociedad próspera, sostenible y seguir por el sendero que nos hemos trazado por este camino que nos ha dado muy buen resultado. Nos vamos a Latinoamérica. Desde luego no es indiferente lo que se habla de Latinoamérica. Al igual que lo que sucede en Europa, se habla de comunismo y en el otro lado se habla de fascismo. Las redes sociales, desde luego la irrupción de las redes sociales ha jugado un papel trascendental para que prácticamente se adopten posturas diferentes de un lado o del otro. Por ejemplo, tema Latinoamérica. Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua... Se critican estos gobiernos. ¿Qué opina usted de la noticia mediática de lo de Evo Morales, lo que acaba de suceder en Bolivia? Evidentemente me estás preguntando un juicio sobre algo que está en pleno desarrollo, como diría un famoso periodista latinoamericano, yo creo que es evidente. Ha sido incluso sancionado y denunciado por muchos de los países de la región y del mundo. Ha estado ocurriendo lo que podríamos decir que es un golpe de Estado. Han obligado a las Fuerzas Armadas a renunciar y a exiliarse, temiendo incluso hasta por su vida. Nosotros pensamos que le corresponde a la sociedad bolivariana, bolivariana o boliviana, buscar la mejor vía para llevar a causa donde sea de acuerdo ahí, pero que sobre todo prevalezca la paz. Ahí ha estado detrás de todo. Lo vemos, se ve claramente la mano peluda del gobierno de los Estados Unidos a través de su ministerio de colonias, la OEA, trazando estrategias y demás. Pero me corresponde a mí como diplomático cubano y como latinoamericano desearle al pueblo boliviano que encuentre el justo camino de la paz, de la concordia y que lleven adelante un proceso que sobre todo sea en beneficio de su población. Y sí, enérgicamente yo creo que condenamos el golpe de Estado que tiene lugar y esperamos que pronto, más pronto que tarde, se llegue a una solución que evite el conflicto que hay ahora en Bolivia y que permita a ese pueblo seguir su camino de paz, de crecimiento económico que han tenido bastante en los últimos años y que todo se desarrolle desfavorablemente y que no haya necesidad de regresar tantos años atrás donde nuestros pueblos de Latinoamérica se vieron bajo esta figura de golpe de Estado donde se impusieron determinadas políticas y determinados hechos lamentables, pérdidas de vidas humanas, secuestros. Creo que no es el momento de regresar a América Latina a esos años. Nosotros en La Habana se aprobó por todos los países latinoamericanos el acuerdo de declarar a América Latina como zona de paz. Hoy en día está en peligro. ¿Cuál es la injerencia real de Cuba en Venezuela y aquel término que se ha ido incorporando ya, pues que es familiar para todo el mundo, el régimen Castro-Chavista y en donde parte de Latinoamérica, desde luego, en los gobiernos de derecha, pues critican de la injerencia del gobierno cubano en Venezuela? No creo que sea todo el mundo el que afirme el cuñonero. De hecho te digo, en Cuba, estoy mirando a una cubana aquí que está cerca, nadie dice Castro, todo el mundo dice... Todo el mundo habla de Fidel. No recuerdo a nadie en Cuba que refiriéndose a Fidel diga Castro. Pero bueno, la injerencia que tú me preguntas de Cuba en Venezuela, yo te puedo decir que Cuba y Venezuela son países que tienen relaciones de hermanos, como la tenemos con muchos países de Latinoamérica, donde tenemos proyectos verdaderamente solidarios, ejemplos de lo que puede ser la solidaridad a nivel internacional, de intercambio y demás. Yo te puedo decir que en Venezuela hay alrededor de 30.000 colaboradores cubanos, la mayoría de ellos mujeres, y el 96% de ellos hace su labor en el campo de la salud, llevando a ese pueblo lo que nosotros, en el proceso revolucionario hemos logrado adquirir, que es una salud pública de calidad, de formación de profesionales, y hemos intercambiado con el pueblo venezolano, como con muchos otros pueblos de Latinoamérica, nuestros médicos allí. Muchas familias cubanas tienen sus médicos en Venezuela. Pero falta infraestructura en Venezuela, está pasando algo con los hospitales, la gente, obviamente, cierta parte de la población, por ejemplo, en estos días escuchamos, muy pocas camas, digamos, para... Yo no tengo ese criterio. ¿Tú sabes que yo estuve el año pasado en Venezuela? No lo sabías. Yo estuve el año pasado en Venezuela, y no vi eso que tú me estás contando. A lo mejor... De aquí en Mallorca están enviando medicinas, por ejemplo, a Venezuela. Yo no tuve la posibilidad de recorrer todo Venezuela, pero en los dos meses que estuve allí, yo no vi eso que tú me estás contando de personas muriéndose de hambre por falta de atención médica. Yo te puedo decir que he visto en otros lugares de Europa... Los medios de comunicación están vendiendo una realidad que no es. Pero déjame terminar mi idea. Yo he visto, me indigo, realmente cuando venía por acá he visto tres, pidiendo limones en las calles de la culta y desarrollo de Europa, que en Venezuela yo no los vi. He visto personas con necesidades aquí en mi consulado de atención que en Venezuela no los vi. Entonces, cuando se hacen ese tipo de afirmaciones y comparaciones, yo me retrotraigo a mi experiencia y digo, yo no tengo esa posibilidad, ese punto de análisis a partir de lo que dicen determinadas personas o puedo hablar de mi propia experiencia. Yo te decía, para responder tu primera pregunta, que en Venezuela y Cuba se ha logrado diseñar un proyecto muy solidario de intercambio, sobre todo diseñado al beneficio y a la participación de las personas como ser humano. La salud, la educación, el deporte, que es lo que Cuba creo que puede aportar. A través de eso se han diseñado miles de campañas mediáticas. Hay algunos que se ha atrevido a afirmar de que Cuba tiene 30.000 militares allí y demás. Cuba no tiene ningún intercambio militar con Venezuela. No hay injerencia militar, absolutamente. No hay injerencia de ningún tipo porque hay un respeto en las relaciones bilaterales de Cuba con Venezuela, de Cuba con todos los países del mundo nosotros hemos caracterizado por ser muy respetuosos del derecho internacional y de las relaciones bilaterales. La no injerencia en los asuntos internos de otros países forma parte de los principios de la revolución cubana. Como mismo no aceptamos que se inmiscuyan en los muestros, tratamos como principio de no inmiscuirnos en los asuntos de otros estados. Hay muchas cosas en muchos países en Latinoamérica y no terminaríamos nunca esta entrevista pero vamos a tocar el tema Bolivia, Venezuela y no se me puede escapar, no se puede ir usted de esta redacción sin que hablemos del tema de Colombia. Los acuerdos de Colombia están cojos, quedaron cojos, ¿no? ¿Por qué no se te puede ir Colombia? Porque tú eres colombiano. No, no, aparte de ser colombiano desde luego, sentir mi país. ¿Qué pasa? Los acuerdos se hicieron en Cuba. La Habana fue un agente activo en este sentido y ustedes ¿cómo ven desde La Habana lo que está ocurriendo en Colombia? La solicitud de las partes fue garante y fue sede de las negociaciones y de las discusiones del acuerdo de paz que se firmó con el gobierno de... Ay, ahora no me viene el... De Juan Manuel Santos. De Santos, correcto. Disculpa. No, no, no. Es que tú haces unas entrevistas muy largas. Entonces, como tal, Cuba ha cumplido su parte satisfactoriamente. En la actualidad incluso hay un punto que yo creo que debería decirte, lo es decir, el acuerdo tiene sus puntos también y sus cláusulas cuando hay ruptura y cuando hay ruptura hay determinadas medidas o hay determinadas acciones que están planteadas sobre la mesa en el acuerdo y que las partes tienen que cumplir. Y por lo tanto Cuba espera de que las partes cumplan su parte para cumplir la de ello. En el caso de Colombia es lo mismo que te estoy diciendo. Creo yo que la postura cubana ha sido de ser todo lo posible un factor de ayuda a que ambas partes lleguen a la paz desarrollarse sin ningún tipo de injerencia y demás. Y si el suelo cubano puede ser ser de estas conversaciones y de diálogo pues bienvenido. Eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Ya para finalizar adentrándonos en el tema aquí de España eminentemente local ¿cómo veo? ¿qué opinión le merece el pacto Pedro Sánchez Pablo Iglesias? Ya creo que te respondí anteriormente. Somos muy celosos de no de la intromisión en los asuntos internos de Cuba. No me corresponde emitir juicio ni valor sobre sobre el tema. Si te puedo decir en lo personal que es una situación muy interesante para mí como diplomático estoy aprendiendo mucho y estoy y estoy al tanto de todo lo que se desarrolla pero no creo ético emitir juicio ni valores al respecto. Sobre todo un país en el cual estoy acreditado como diplomático. Lo entendemos perfectamente pero bueno le voy a voltear la pregunta. Usted ha hablado mal de bueno mal no la realidad de su percepción de lo que ha representado Donald Trump para Estados Unidos y para todos los países y desde luego que aquí hay un partido que se asocia a lo que son las doctrinas de Donald Trump que es Vox ¿qué opina de que llegue con 52 diputados al Congreso? Creo que te respondería lo mismo que te acabo de decir es decir muy interesante todo lo que está sucediendo y estamos al tanto como diplomático de ver toda la información y cómo se se desarrollan las cosas aquí realmente me parece podría ser hasta motivo de tesis académica pero no nos corresponde emitir criterio y juicio sobre la situación interna de acá de España señor señor cónsul general de Cuba en Barcelona Alain González González muchas gracias por estar en Baleares sin Fronteras y bueno aquí tiene las puertas abiertas en nuestra redacción muchas gracias a ustedes he podido contatar de que son un medio que llega sobre todo a la población migrante que llega a estas islas creo que todos los que llegaron aquí se vienen a ser migrantes porque no creo que nadie haya sido autóctono de aquí una isla como la cubana siempre la gente vino de fuera y creo que ustedes hacen una labor interesante sobre todo a la a la colonia cubana que hay aquí en Mallorca que pueden llegar y me alegro mucho de a través de ustedes poderle transmitir toda esta información que hemos realizado tanto la consular como bueno las preguntas que nos has hecho sobre temas políticos y bueno nada me satisface mucho haberlo compartido contigo y esperemos que no sea la última y le agradecemos que realmente hay preguntas como decía al comienzo que son incómodas desde luego que no todos los funcionarios diplomáticos de audiencia de carrera como lo hablamos extramicrófonos o los cónsules adhonoren están dispuestos a responder pero de verdad nos ha dejado una grata impresión no le ha sacado el cuerpo ni se ha esquivado para responder ciertas cuestiones las dos últimas preguntas me dejaron un poco en el aire pero bueno entendemos su posición diplomática aquí en España y de todas maneras pues le deseamos toda la suerte del mundo en esta labor que está realizando en el consulado móvil aquí en Mallorca muchas gracias y bueno esperemos encontrarnos nuevamente conmigo 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 conmigo